Bueno, queridos Rambiutics, queridaos Rambiutics, vamos a tirar la última de Punto Caliente en Shipment, perdón, y vamos a cambiar el armamento que en la partida anterior no me acordé de hacerlo, y me gustaría probar de las armas violetas, púrpuras o moradas, como les guste decirles, la M16 Bloody Vengance, que no la probé, o no que yo me acuerde, o no de una manera bien, creo que la probé en Battle Royale y no me convenció mucho. Vamos a probarla, vamos a agregarle un amuletito, el mismo que la ballesta, tengo la ballesta equipada y le puse el mismo amuletito de dinosaurio. Ya estamos equipados con la M16 y con la ballesta, como pueden observar, porque vamos a desbloquear todos sus camuflajes, los de la ballesta, no en esta partida, sino vamos a ir haciendo. Así que, por eso me quité los guantes, me encanta usar los guantes, sobre todo en estas pantallas pequeñas, en estos mapas pequeños. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos bajas con la ballesta, me cuesta mucho jugar con la ballesta, no me es fácil, no me es un arma fácil. Vamos a probar tiros desde la cadera, en fin, querida Oz, ahí estamos. Vamos a probar tiros desde la cadera, en fin, querida Oz, ahí estamos. Voy a probar, si vamos a probar tiros desde la cadera, en fin, querida Oz, ahí estamos. esta es una de esas puertas que tiene de Kala Ruki, madre mía muy bien muy bien para esta partida, vamos a bajar un poco el volumen es un arma muy bien para... demasiado, no? para... vamos a ir, vamos a ir friendly swarm activado hard point lost hard point is ours hostile hunter killer drone inbound hard point identified it's absent being at me friendly air strike incoming, hostiles have the hard point no hard point lost reload it hay dicks no 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 ¡Oh! 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 Joder me estás agarrando atrás, tiraron mi compañero, qué desastre el parado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes regresar? Puedes regresar. ¡Suscríbete! Hostiles we have the Hardpoint Cardpoint contested Hardpoint lost Hardpoint locked down Hardpoint contested Hostiles we have hardpoint Haltnehmen Hardpoint profits Hardpoint contested Cardpoint contested Cardpoint contested 2-3 Bien, ya me apareció 3-3, ese me agarra, me tiene que ver, mira, mira Está buscando bien, ahora caí en el barrio A continuación en el barrio, a continuación en el barrio Costos ayer a la punta de hu don de violencia En la punta de hu don de caja ¡Todo indica que te dicen! Pues se ve, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto lo ganamos? ¡Esto, se ve por la ruta! ¡Sí, tue la unión! ¡Esto está la derrota! Ahí va, vamos a disfrutar de todo el momento final, debo. No me gustaron ninguna de las dos armas, ni la ballesta ni nada, pero bueno. Quiero desbloquear todos los camuflajes de la ballesta, quiero tener el camuflaje oro. Pero se me hace extra difícil, así que bueno, nada, buscaré una manera. Miré un mapa más largo, me esconderé y mataré a Ballestazo a la Peña, bien de un estilo campero. Mirá, 53 bajas Hugo Harry en el otro 50, yo 17, qué divino. No me jodas que los otros eran 3. Ah, ahora me siento inútil. Ahora sí, ahora sí me siento inútil. Gracias. Gracias. Gracias.